Con su venia, Presidenta, efectivamente, como decía quien me antecedió en el uso de la palabra, llevamos ya tres foros, dos de los cuales ya han sido regionales, ha sido uno en Guadalajara, otro en Toluca, hemos tenido la participación de 20 ponentes y creo que debemos hacer un alto para reconsiderar lo que está pasando en los foros. Tanto en Jalisco como en Toluca tuvimos algunas cuestiones que creo que debemos atender para poder continuar con una discusión que sirva, que ayude y que nos lleve a lo que todas y todos queremos, que es una reforma integral donde se tome lo mejor de lo que se escucha en los foros, de lo que evidentemente traiga la iniciativa o lo que tiene la iniciativa presidencial y lo que nosotros, legisladoras y legisladores, podamos aportar en la discusión y análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales en primera instancia en Cámara de Diputados. Para ello, con mucho respeto propongo y atendiendo además a pláticas previas que he tenido con con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que podamos tener como previsas en la forma o en el formato de los foros la transparencia y el equilibrio, buscar la equidad en la participación de los grupos parlamentarios, que entremos todos a la coordinación de esos foros en el diseño, desde la invitación de los ponentes, para qué, para garantizar la pluralidad, que seamos escuchados o que sean escuchadas todas las voces, enriquecer el diálogo y tener una participación más equitativa. Y incluso hasta acordar el orden del día en junta directiva o en donde nosotros creamos que es el espacio mejor y poderla distribuir a todas y todos y al público en general con 24 horas de anticipación. Nos ha pasado que nos enteramos del formato, quién habla, quiénes son al final los ponentes, hasta el momento en que llegamos al propio foro. Creo que eso no sirve a nadie. Necesitamos, dentro de la transparencia, poder entregar el orden del día y el formato de cada foro con al menos 24 horas de anticipación. Eso respecto a la forma, lo digo con mucho respeto, ya que tanto en Jalisco como en Toluca tuvimos algunos problemas en cuanto al formato de los foros. Respecto a la reforma, hemos venido ya platicando mucho de cuáles son los temas. Yo he insistido en tres muy importantes que no vienen de fondo en lo que presentó el presidente de la República y de lo que hemos platicado en los foros. Y entre nosotros he escuchado voces que coinciden en que también debemos ir a la modernización de los poderes judiciales locales, rediseñar las fiscalías, digamos, tomarlo como dentro del sistema de justicia mexicano, pero es el primer punto al que llega la ciudadanía cuando tiene un problema de carácter penal. Rediseñamos y entendamos qué está pasando con las fiscalías. Permítame, orador. ¿Con qué objeto, diputado Robledo? Robledo, perdón. ¿Con qué objeto? No, no procede a menos que sea una pregunta. Si es alguna aclaración, de hecho, será el final. Entonces, permítame preguntar. Ahora, pregunto al orador si autoriza una pregunta del diputado Robledo. Con todo gusto, presidenta. Un minuto para hacer su pregunta, diputado Robledo, y hasta dos para contestar el orador. En la ciudad de Guadalajara sucedieron cuestiones, entrevistas que alteraron el orden y el número de la participación, lo cual provocó un enojo entre grupos parlamentarios que entendemos. El día de ayer en Toluca se siguió ya la regla que marca el acuerdo que tuvo la JUCOPO de la Cámara de Diputados hace medio año, en donde, porque esto es una prolongación de aquellos diálogos, en donde la intervención de los legisladores es por grupos y en orden ascendente, y ya esa práctica me parece que dejó con alguna salvedad en mejor situación el curso. Entonces, la pregunta es si está de acuerdo que lo platiquemos enseguida. Sí, respondo, presidenta. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, justamente les comenté que ya habíamos tenido alguna comunicación previa. Sin embargo, y para aclarar y responder a la pregunta del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ayer hubo una tercera ronda que pareció más para hechos que para abrir nuevamente la oportunidad a que las y los ponentes pudieran continuar con las participaciones. Hubo una última ronda para un solo grupo parlamentario y posteriormente a ello no se siguió el acuerdo que hablaran las y los ponentes que estaban presentes, porque incluso se mencionaron temas que tenían que ver con el propio Poder Judicial y no se les dio la oportunidad de contestar. Creo que ese tipo de cosas tenemos que coordinarlas, que ver hacia adelante cómo podemos siempre guiarnos en un formato que sea equitativo tanto para los y las legisladoras como para los ponentes invitados. Siempre con el ánimo de construir, concluyo mi respuesta, presidenta. Continúe con su tiempo reglamentario de su disertación. Gracias, presidenta. Estaba yo en las fiscalías, en el rediseño de fiscalías, ya hablando de los temas de fondo. Creo que he escuchado a compañeras y compañeros que estamos de acuerdo que este es un punto de contacto primero de la ciudadanía, que tenemos que entrarle a ver por qué no está funcionando, porque hemos hecho ya muchas reformas en más de 100 años a nuestras fiscalías y ninguno nos ha funcionado. Seguimos teniendo a 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos sin querer denunciar. Algo tenemos que hacer. También decía en los foros anteriores y lo reitero aquí en tribuna porque también he visto que podemos estar de acuerdo en construir una verdadera defensoría pública que defienda a todos los que no puedan pagar un abogado y que el pueblo mexicano realmente tenga la protección que se merece ante una posible necesidad de acudir ante los juzgados, sean locales o federales. Trabajemos en eso para proteger realmente a la gente y modernicemos la manera en que acceden a la justicia. También hay otros temas a los que debemos entrarle. Evidentemente el corazón de la reforma del presidente que es la elección tanto de ministros como de magistrados y jueces del Poder Judicial Federal como local. Consideramos nosotros que el voto popular no necesariamente garantiza la legitimidad de los juzgadores. La legitimidad de los juzgadores depende evidentemente de la propia constitución y de las sentencias que ellos emiten. Por sus sentencias hablarán. Y creo que deberían estar lo más alejados de cualquier presión política que pudieran llegar a tener. Perdón, concluyo, Presidenta. Trabajemos en los mecanismos que se puedan abrir para tener un proceso mucho más democrático y transparente el que ya tenemos al día de hoy para elegir ministros, también para elegir jueces y magistrados. He dicho y concluyo que podemos tener lo mejor de la carrera judicial, podemos tener lo mejor de las y los abogados abriendo a concursos públicos abiertos sobre las nuevas vacantes y las plazas que estén por abrir. Vayamos hacia una reforma de fondo integral en la que se escuchen y se tomen lo mejor de las propuestas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias.